La 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 Me tiene tan confundida, ya no entiendo nada de lo que dices Estoy triste y aburrida, ¿por qué no comprendo tu forma de hablar? Me tienes tan confundida, me entiendo nada de lo que dices Estoy triste y aburrida, porque no comprendo tu forma de hablar Si tu padre son del baile, Colombia se vio nacer Porque esa mala costumbre que tienes de hablar inglés Si tu padre son del baile, Colombia se vio nacer Porque esa mala costumbre que tienes de hablar inglés Thank you very much, good morning and good night ¿De quién estás confundida? Ya no entiendo nada de lo que dices Estoy triste y aburrida, porque no comprendo tu forma de hablar Si tu padre son del baile, Colombia se vio nacer Porque esa mala costumbre que tienes de hablar inglés Si tu padre son del baile, Colombia se vio nacer Porque esa mala costumbre que tienes de hablar inglés Thank you very much, good morning and good night Thank you very much, good morning and good night Si tu padre son del baile, Colombia se vio nacer Que tu padre son del baile, Colombia se vio nacer Porque esa mala costumbre que tienes de hablar inglés Y tu madre son del baile, Colombia se vio nacer Y tu madre son del baile, Colombia se vio nacer deine son del baile, Colombia se vio nacer Tamara y Colombia se vio nacer Si me lleva al cine, cree que siempre la no le está Dice que la gente son nerviosos, me pueden alterar Como es muy nervioso, me aprieta fuerte, cumple en espíritu, el dolor me quedo y el compusito se dice así. Sana, sana, colita de rana, sana, colita de rana, sana, colita de rana, sana, colita de rana. Si la sana hoy, si la sana hoy, sana la mañana. Siga para hoy, siga para hoy, hasta la mañana Siga para hoy, siga para hoy, hasta la mañana Siga para hoy, hasta la mañana El hombre es como el oso, el hombre es como el oso Cuanto más feo es más hermoso, el hombre es como el oso El hombre es como el oso, cuanto más feo es más hermoso Aunque sé que no soy linda, yo me iré a sonreír Tus ojitos soñadores, muy fijos me observaron Y me dijeron, el hombre es como el oso, el hombre es como el oso Cuanto más feo es más hermoso, el hombre es como el oso Cuanto más feo es más hermoso Yo invité a pasear en auto, y a tomar un cofetín Te hable de todos mis barcos, y pocos de petróleo El hombre es como el oso, el hombre es como el oso Cuanto más feo es más hermoso, el hombre es como el oso Cuanto más feo es más hermoso, el hombre es como el oso Cuanto más feo es más hermoso, el hombre es como el oso Cuanto más feo es más hermoso, el hombre es como el oso